El video Ay, Pablito, ahí vienen Ay, Pablito, ahí vienen Ay, bien, qué bueno Oye, Pablito, tienes que hacer un escudo Un diseño pabliusco Saluden para el video ¿Quién es él? El veterinario Este es el chico Se le compró Con este chico íbamos atrás Ahí en el Toluca Ya me voy Ah, no estaba tomando el video ¿Y la Bronco? Ahí viene ya, vámonos Dale para Digo, del equipo de la marca del coche Faltaba uno, mira El compadre El compadre Tamariz El compadre Tamariz Faltaba La comadre Bárbara Sí Estaba tomando el video, el video Para que salgan todos Vámonos, dale, dale Vino, vino Mardita, no lo tires Lagarduna Bueno Mardita, no lo perdamos